Albert, me siento tan enferma, Albert Pequeña, no te preocupes, pequeña, que todo saldrá bien Este es uno de los hospitales más reconocidos de todas, New York Y saldrás bien seguro más tarde, no te preocupes, pequeña Albert, está bien, Albert ¿Quién como tú, que con cariño curas sus fiebres? ¿Quién como tú, que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú, uuuh? Ay no muchachos, me siento muy preocupada por Albert ¿Por Albert? No, por Candy, está tan enferma Sí, claro, estás esperando esa Albert, picarona Amigos y amigas, para esta ocasión Nuestra amiga Candy Swite Andry Estaba muy enferma Pero ella era una chica muy feliz Y Cuca estaba esperando a su gran amor, Albert Sin saber que Albert saldría por la ventana del hospital Para no encontrarse con Cuca ¿Cómo la ven? ¿Cómo la vía? ¿Cómo la vía? ¡Gracias!